¡Bienvenidos a Clash! El modo de torneos por equipos de LOL. Dos días, dos torneos, dos trofeos en juego. Solo necesitan jugar clasificatorias y querer ganar en equipo. Los niveles de Clash se miden como un promedio ponderado del nivel de habilidad. En un equipo diverso, los de mayor habilidad ayudarán a aumentar el nivel. Si tu cuadrilla tiene a cuatro bronces y un retador, prepárate para competir en las grandes ligas. La creación de equipos comienza unos días antes de Clash. Puedes crearlo hasta antes de las partidas del último día. Cuando tengas tu equipo de Clash, todos deberán confirmar antes de comenzar las partidas. El inicio de la fase de confirmación se divide por nivel. Los cinco miembros del equipo deben confirmar durante esta fase o el equipo perderá su lugar en el torneo. ¡No te vayas a FKA! La fase de análisis comienza después de confirmar. Verás las estadísticas y selecciones de tus oponentes, pero ellos también verán las tuyas. Si solo juegan Draven, no contarán con su hacha. Todos los campeones estarán desbloqueados para favorecer la fase de selección. Cada día se realiza un torneo separado y puedes participar en uno o ambos días con tu equipo. Deberás luchar en una llave de ocho por el trofeo de campeonato. Las llaves de Clash son de eliminación directa. Si pierdes una partida, estás fuera. Pero si pierdes en la primera partida, tu equipo podrá ganar recompensas en las llaves de redención. Además, podrán volver al segundo torneo. Necesitarás un boleto para entrar. Si tienes toneladas de esencia azul, podrás comprar un boleto básico de Clash para ti y tus amigos. Si confías mucho en tus habilidades como para remeter contra torres en el nivel 1, puedes comprar un boleto premium con RP y mejorar tus recompensas. Gana partidas para obtener puntos de victoria, que se suman para desbloquear recompensas de Clash como logotipos de equipos y estandartes. Al final de un torneo, un orbe o cápsula de Clash te entregará recompensas. Los ganadores del torneo reciben los mejores premios, trofeos. Si tu equipo gana todas las partidas del día, tu trofeo aparecerá en el nexo de tus partidas en la grieta por dos semanas. Ahora solo debes luchar como cinco y ganar como uno. Revisa el sitio web de Clash para mayor información y nos vemos en la grieta. Clash para mayor información y nos vemos en el próximo video.